¡Compren el jarabe relajante de Starryk aquí! Es lo único que bebe. Tu jarabe lo está volviendo un manso y un botarate. Mire, está espantando a mis clientes. Váyase a tomar viento o se va a llevar un buen recuerdo mío. ¡Ni se te ocurra hablarme así, rata! ¿Pero qué pasa? ¡Largo! ¿Si me disculpas, señora? ¡Tengo pinta de mazón! ¡No! ¡Solo soy observador! ¿Crees que voy a hacer la vista gorda? ¿Se puede saber qué quieres? ¡No! ¡Solo intento ganarme la vida! ¿Qué podría suceder? ¡Acabaré contigo! Dime cuál es el origen del jarabe. Solo sé que hacen un lote por día entre los gasómetros y el manicomio. ¡Solo intento ganarme la vida! 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 Vayamos a averiguar dónde se hace ese jarabe. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí estás! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Oh! ¿Habéis visto eso? ¡Cinco chelines a que no eres capaz de tumbarlo! ¡Ese luchador no lo hace mal! ¡Oye! ¡Deja de hacer trampas! ¡Oh! ¡No, no! ¡Lucha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!